Creo que lo comenté al comenzar esta nueva temporada que quería invertir más tiempo en lo que se refiere a los vídeos, al contenido audiovisual del proyecto atareado.es. Lo cierto es que durante estos años, la verdad es que estaba bastante satisfecho cómo estaba rodando el proyecto, cómo se estaban formando estos tutoriales en base a capítulos del propio proyecto. Sin embargo, a esto le faltaba una pata y de pronto aparecieron los podcasts que yo creo que le dan un punto de vista de cercanía a lo que es el proyecto. Pero para lo que son los tutoriales, y aunque yo soy de los que prefieren seguir un curso o un tutorial mediante documentación escrita, mediante libros o mediante artículos en Internet, porque creo que es la manera que se me quedan mejor los conceptos, lo cierto es que verlo en vídeo me da la sensación de coger el concepto general, no de tanto adentrarme en lo cercano, sino de verlo desde un punto de vista desde fuera, para luego materializarlo mediante supuesta en práctica. Así que, pues, durante estas últimas semanas me he dedicado a la parte de darle ese contenido audiovisual. Y en este caso, pues han sido los vídeos correspondientes al tutorial del terminal y los vídeos correspondientes a scripts en VAS. A lo que ahora seguirá, pues, un tutorial de creación de bots en Telegram, de la que ya está la parte de los artículos del tutorial, pero le falta la parte de vídeo. Y a todo esto, y como ya bien sabes, lo que no quería dedicarle era tiempo a la publicación en redes sociales, no quería dedicarle tiempo a, además de hacer todo esto, tener que publicarlo yo día a día, qué es lo que voy haciendo. Y esto te voy a contar. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 293, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor en un web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción, mi objetivo, pues, es dotar al proyecto de la parte de, pues, la parte audiovisual, de ir añadiendo vídeos para cada uno de los capítulos de los distintos tutoriales que forman o que conforman este proyecto. Como te decía, pues, ya está publicada la parte del terminal y ahora estoy terminando de publicar la parte de scripts en VPS. A lo que le sigue, en las próximas semanas empezarás a ver los de bots en Telegram. Pero como te decía también en la introducción, lo que me da muchísima pereza es tener que publicar cada vez que uno de estos capítulos del tutorial se convierten en públicos, vaya, no me salía la palabra, se convierten en públicos. Esto me da muchísima pereza. Me da muchísima pereza porque, al final, tengo que hacer un trabajo adicional. Un trabajo adicional que ya he comentado en anteriores capítulos del podcast. En concreto, bueno, pues ya te hablé sobre N8N en el episodio 281 y, además, tuvimos aquí la suerte de traer a Aitor y Miquel para que nos contaran exactamente qué opciones y qué posibilidades teníamos con N8N. Sin embargo, todo esto ha ido evolucionando poco a poco. Le he ido dando una vuelta más de tuerca para, pues, intentar automatizarlo todo y despreocuparme lo máximo posible. En este sentido, pues, los servicios que estaban inicialmente, o las automatizaciones, mejor dicho, que estaban inicialmente corriendo en N8N, se han convertido, pues, en distintos servicios, distintos servicios que corren con SystemD. Y aquí es donde viene el primero de los problemas. Como ya te comenté hace algunos episodios, creo recordar que... no me acuerdo ahora, a ver... Pues, en el 279 del podcast, te hablé sobre cómo programar tareas en Linux y te dije diferentes opciones. A esto le sigue el tutorial sobre SystemD y, en concreto, un capítulo en el que te hablaba sobre cómo podía reemplazar Chrome con SystemD y las ventajas que conlleva, pues, utilizar SystemD en lugar de utilizar Chrome. Bueno, pues, en todo esto andaba metido. He ido convirtiendo, pues, algunas de las automatizaciones que hice inicialmente con N8N, la he convertido en servicios, en timers de SystemD. Pero esto me ha llevado a un error importante, a un error importante que no lo he resuelto hasta recientemente poco tiempo. Yo te diría que hace dos o tres semanas que me di cuenta del error garrafal en el que estaba metido. Y es que, inicialmente, pensaba que era un problema de fechas, que era un problema, bueno, de fechas, más que de fechas, de horas. Más que de horas, de esa diferencia horaria entre UTC y hora local, pues, eso me había llevado a que no se publicaran cuando yo quería. Y te explico. Resulta que yo lo que hago, y creo que te he comentado ya en un episodio anterior del podcast, lo que hago es, una vez están publicados los vídeos en YouTube, pues, a las 7 de la tarde, me descargo el vídeo de YouTube, recorto los primeros 30 segundos, y con eso lo publico inicialmente, lo estaba publicando en Twitter, y luego te contaré dónde más lo estoy publicando. Total, que yo pensaba que era a las 7 de la tarde, pero, de repente, a las 7 de la tarde no se publicaba, y no terminaba de entender por qué no se publicaba. Así que, pues, nada, poco a poco, pues, fui metiéndome a ver cuándo se publicaba. Entonces, cuando empezó todo esto, resulta que yo estaba fuera, y, claro, cuando yo ando fuera, lo que hago es, pues, dedicarle más tiempo al trabajo. Estoy más tiempo en la oficina porque así aprovecho más tiempo, pues, el tiempo que ando por allí. ¿Qué sucede con todo esto? Pues, sucede que es algo más tarde. Entonces, cuando debería de publicarse a las 7, resulta que se publicaba a las 9, y no entendía el por qué. Luego, lo que hice fue adelantar el horario. Y, además, tampoco era exactamente a las 9, era a las 9 y un poco. Tampoco se publicaba exactamente, como te digo, a las 9 en punto. Luego, lo que hice, digo, bueno, pues, es que a las 9 ya no ve este tuit, no lo ve ni el tato. Entonces, voy a cambiarlo a las 5 de la tarde para que se publique a las 7, pensando que era un problema de horario, ¿no? De las diferencias entre UTC y horario local. Sin pararme en ningún momento a pensar si estábamos en una época en horario de verano, si estábamos en un horario de invierno, si es más 2 o menos 2. Yo veía que más o menos cuadraba eso, y con eso ya me hice una composición de ideas, sin mirar nada más. Total, que lo puse a las 5 de la tarde. Ese mismo día, a las 7, vi que tampoco se había publicado. Y como había salido antes, pues, lo que hice fue meterme en el equipo, ver que no se había publicado, y vi que justo en ese momento se estaba publicando, que eran las 7 y un poco. Y yo digo, hombre, pues, más o menos sí que se está publicando, más 2 horas. En fin, que yo creo que esto está bien. Total, que sigue, seguí dándole vueltas al asunto, y digo, bueno, es que a las 5, a las 7, no sé, volví a cambiar la hora, tampoco se terminaba de publicar a la hora. Y entonces estaba ahí, pues, jugando con eso, jugando con el tema del tiempo. Error garrafal es mío, porque lo que tenía que haber hecho, lo que tenía que haber hecho desde el principio, era lo que hice en ese momento, que fue añadir un log. Le añadí un log al script, de manera que veía exactamente cuándo se estaba publicando. Porque, claro, yo lo que contaba es que, sí, yo digo que empieza a las 5 de la tarde, pero si yo le digo que empieza a las 5 de la tarde, tiene que descargarlo desde YouTube. Entre que lo descarga y no lo descarga, pues ha pasado un tiempo. Mientras que lo recorta, le cambia el formato para publicarlo en Twitter, hace esto y hace lo otro, pues sí, más o menos cuadran las horas. Pero no lo había materializado. Así que le puse un log y le puse que fuera diciéndome o que me escribiera cada vez que iniciaba uno de los procesos. Y en ese momento ya me di cuenta de que esto no empezaba cuando yo tenía que empezar. Y me esperé otra vez más. Hice otra prueba más, otro día otra prueba más, hasta que me di cuenta de cuál era el error. Y el error no era otro que el servicio de SystemD se ejecutaba cuando entraba yo en el VPS. Cuando entraba yo en el VPS era cuando se ejecutaba. No se ejecutaba antes. Claro, esto pues dije, ¿esto cómo puede ser? ¿Por qué se tiene que ejecutar? Y ahora te tengo que decir que este servicio no lo hice como root, sino lo que lo hice con mi usuario. Porque, a ver, esto de ejecutar cuestiones, esto de ejecutar servicios, esto de ejecutar herramientas, aplicaciones, esto de, no sé, por ejemplo, borrar la papelera con derechos de administrador, pues son cosas realmente graves. Porque en un momento determinado puedes cometer un error que te lleve a la debacle total en tu equipo. Es decir, utiliza o pon los servicios con los derechos que necesites. Entonces, pon al usuario que tiene que ejecutar las instrucciones como las tiene que ejecutar con los derechos, los permisos y las cosas que tenga que tener. Con lo cual ya me había creado, pues, un servicio para mi usuario. Es decir, que ejecutaba SystemD con mi usuario. ¿Y qué sucede? Pues que SystemD solamente se ejecuta cuando tu usuario está activo. No se ejecuta antes. Claro, con root no, porque root siempre está. Pero tu usuario no. Un error garrafal. Un error garrafal que me ha llevado, pues, como te digo, dos o tres semanas descubrir cuál era el problema porque lo he dejado a mi libre albedrío, a mi libre tontería de pensar que si era la hora local o la hora UTC o qué demonios era. Y algo tan sencillo como eso, pues, no lo conseguí resolver. Hasta, pues eso, hasta hacer las cosas como hay que hacerlas. Primero, utilizar un usuario para ejecutar el servicio y siguiente, siguiente operación, tan importante como la primera, es poner un log. Poner un log que deje registrado cada uno de los pasos que das. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿y cómo resolviste esto? Bueno, pues existe una herramienta o una posibilidad que lo que te permite es que tu usuario esté siempre, digamos, que conectado. De forma que vas a poder ejecutar todos los servicios que estén a su cargo, vaya. Todos los servicios que estén creados para ese usuario. Y con eso te evitas el problema. Esto ha sido una de las primeras, como te digo yo, de los primeros problemas con los que me he encontrado con el tema de SystemD. De los primeros problemas, no por nada, no por SystemD ni nada de lo contrario, sino por todo lo contrario, por mi cabezonería, por no haberme preocupado por saber qué es lo que estaba sucediendo, por haber dejado las cosas a su libre albedrío, por no haberle añadido un log. Todo esto son errores que, bueno, pues que al final es un servicio que estás haciendo tú y que no depende nada de ti y tampoco te preocupas tanto. Bueno, pues hay que preocuparse igual que como cualquier otra cosa. Y la otra historia que te quería contar que también tiene relación con SystemD es un servicio que hice en su momento pero que no necesitaba proxy para salir a Internet hasta que, pues, hizo falta crear una instancia pero con conexión por proxy. ¿Qué es lo que hice? Bueno, este servicio estaba implementado en Python, lo implementé en su momento en Python y, bueno, pues busqué una solución para utilizar el proxy directamente desde Python. Y como de costumbre, como siempre me pasa, pues monté un terrible arco de iglesia, un tremendo arco de iglesia para resolver este problema. Y después de todo lo que monté, después de toda la historia de hacer esto, pues no conseguía que funcionaba. Y lo cierto es que hice varias pruebas, hice varios intentos para intentar que aquello funcionara y no. Y la cuestión era mucho más fácil, la cuestión era tan sencilla como haber puesto como variable entorno el proxy. Y eso es lo que hice. En SystemD existe la posibilidad y además es terriblemente sencillo de a un determinado servicio configurarle las variables de entorno que necesites para que funcione. Así que nada, me puse manos a la obra, configuré para ese servicio las variables de entorno y en menos de 10 minutos aquello estaba funcionando como un reloj. Hice diferentes pruebas, por supuesto, en ese servicio, porque ese servicio sí que era para trabajo, lo tenía monitorizado y entonces enseguida me di cuenta de dónde estaban los problemas. Claro, esto es algo que creo que he comentado en alguna que otra ocasión en el podcast. Esto del log es una verdadera maravilla. Es una verdadera maravilla tanto si te dedicas al tema de desarrollar tú los propios servicios como si eres un simple usuario de los servicios porque te dan una visión muy clara de dónde puede encontrarse el problema o por lo menos te orienta hacia dónde está el problema y posiblemente cuál puede ser la solución. Así que en el caso, por ejemplo, del proxy fue una cosa relativamente sencilla. En poco tiempo había dado con cuál era el problema y cuál era la solución. Y en ambos casos, en el caso primero que te he hablado de la automatización que tengo para las redes sociales, lo resolví con Syslog y en este también. Y ambas soluciones, como te digo, lo que voy a hacer es dejarlas en las notas del podcast para que veas dónde está el problema y cómo puedes solucionarlo. Además de esto, en el momento que pasé de utilizar N8N para orquestar todos los procesos de publicación en distintas redes sociales, al pasar de N8N a Python directamente, no solamente he aprovechado para publicar en Twitter, que era lo que estaba haciendo, sino que además poco a poco he ido incorporando otros servicios. El primero de todos ha sido Mastodon. Mastodon ha sido relativamente sencillo porque la API de Mastodon es muy cómoda de utilizar y rápidamente he podido publicar no solamente un Toot, creo que se llaman Toots en Mastodon, sino que he podido subir los vídeos, el recorte este que hago inicial de los 30 segundos lo subo a Toot y luego hago un Retoot o algo así. No me acuerdo exactamente cómo es la nomenclatura, el naming de Mastodon, pero una cosa sí. Y la verdad es que ha quedado sencillamente muy bien, da un aspecto muy espectacular y relativamente lo importante es que no me tengo que dedicar ni un minuto a publicarlo tanto en Twitter como en Mastodon y la última pieza la que añadí este fin de semana es la de publicar también en el canal de Telegram de Atareao. Ahí también puedes disfrutar de esos 30 segundos de vídeo de introducción al curso que publique en ese momento y si te interesa pues ahí estás tienes el enlace a YouTube para poder ver el capítulo completo de ese capítulo del tutorial ya sea ahora del terminal o de scripts en base o dentro de poco el que te comentaba de bots para Telegram implementados en Python con request y esto es todo lo que te quería contar al final un poco mis aventuras y desventuras consisten de la verdad es que te tengo que confesar que estoy súper contento estoy muy satisfecho como están funcionando los servicios estos procesos de System D y que inicialmente vaya posiblemente un poco llevado por mi vanagloria pensando que era un fenómeno y que había encontrado un error en System D pues vaya hay que poner un poco los pies en el suelo hay que documentarlo todo hay que tener todos los logos para darte cuenta de que vaya es más fácil que te hayas equivocado tú que se haya equivocado otro y como te decía en fin esto es lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo sobre todo en el tema de la publicación recuerda que puedes apoyar el proyecto con un simple tweet un retweet o un retoot o una valoración ya sea en iVoox o Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que otra mucha gente también lo pueda disfrutar que al final cuantos más seamos más podremos disfrutar de Linux y de Open Source y poco más te quería decir recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso consisten de mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!